Hola, buenos días. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy El Chula Gallardo y el día de hoy abriremos una nueva sección en el canal. Esta sección tratará acerca de los barrios y lugares tradicionales de la ciudad de Quito. El día de hoy hablaremos acerca del barrio del placer, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Quito. Hablaremos acerca de los tanques de agua que funcionaban en ese lugar. Hablaremos sobre el origen del nombre del barrio del placer, sobre la quinta con ese mismo nombre que perteneció a Juan José Flores. También toparemos un poco unas posibles ruinas incas que ahí se encontraban. Y por supuesto hablaremos acerca de la cascada que dota de agua a la ciudad de Quito desde la época colonial. Estamos hablando de la cascada de la Chorrera. Les recuerdo que en la descripción ustedes encontrarán el minuto exacto en donde iremos topando cada uno de estos temas. También el video se encuentra subtitulado al inglés, francés y al italiano. Les invito a suscribirse al canal para más contenido de este tipo y también poder dejar un like y un comentario acerca de todos los temas que vamos a tratar a continuación. Y bueno mis chullas, comencemos. Hablar del barrio del placer es hablar de una historia que tiene que ver con el agua. Pero ¿dónde se encuentra este barrio tan tradicional de la ciudad de Quito? El barrio limita al norte con la calle El Cebollar y con los barrios de San Juan y Toctiuco. Al sur se encuentra la calle El Placer y también el barrio de San Roque. Al este encontramos la avenida Mariscal Sucre y al oeste las laderas del Pichinicha. Este barrio se divide en tres partes. El barrio del placer bajo, el barrio del placer medio y el barrio del placer alto. Aproximadamente tiene 2901 habitantes. Es una serie de personas y de familias que a lo largo de la historia han ido viviendo en esas tierras. Pero ¿de dónde viene el origen del nombre del barrio del placer? ¿O por qué se llama el barrio del placer? Ya que si nosotros escuchamos esa palabra placer la asociamos con la diversión, la asociamos con la distracción, con el esparcimiento. Hay diferentes teorías que nos hablan acerca del posible origen de este nombre. Una de estas y la más aceptada entre los moradores y quiteños es que este nombre viene porque ahí se encontraban los baños del Inca. Específicamente los baños que pertenecían a Huayna Capac. Y todas las tierras eran el sitio en donde él iba a distraerse y a relajarse. ¿Qué corrobora que ahí existían unos posibles baños del Inca? En el libro del primer cabildo de Quito de 1534 a 1538 se nos habla acerca de este tema. Específicamente en la página 240 en una proclama del cabildo del 4 de abril de 1537 en el cual nos dice que había una petición del padre Hernando de Granada para que se le conceda cuatro solares para la edificación del monasterio de la Merced. Recordemos que todo ese territorio en tiempos de la colonia pertenecía a los religiosos de la Merced, desde lo que hoy es la Basílica de la Merced hasta las laderas del Pichinche. Ahí podemos encontrar la ya mencionada iglesia de la Merced y también la Recoleta, la Recoleta que comúnmente la llamamos la del Tejar. Ese era el sitio específico en donde los religiosos mercedarios iban a recogerse y a orar. En este documento del libro del primer cabildo nos dice textualmente que se entregará cuatro solares en el sitio que está arriba del solar de Juan Lobato. Como desciende el agua y va la calle a mano derecha, linde con unos edificios antiguos donde estaban unas casas del placer del señor natural. Esta parte es muy interesante, lo que nos dice que existían unos edificios antiguos donde estaban las casas de placer del señor natural. Muchos historiadores han dicho que al señor natural se referían a Huayna Capac o posiblemente a su hijo Atahualpa, el cual se dice que vivió aquí en la ciudad de Quito. Pero esto ya nos queda la duda, ¿hablan de Atahualpa o hablan de un posible curaca de aquí de la ciudad de Quito? Recordemos que hay personas que defienden el famoso reino de Quito y dice que aquí en Quito existió un curaca o un jefe que era mandado por los incas. Eso ya queda a su interpretación. Espero que por favor me compartan su pensamiento acerca de ese tema. Bueno, estas ruinas supuestamente están debajo de lo que era el ex colegio Juan Montalvo, que funcionó en ese lugar, en el barrio del placer, hasta el año de 1973. Actualmente podemos observar en este mismo colegio, en el antiguo colegio Juan Montalvo, que funciona el colegio Rafael Larrea Andrade. ¿Por qué decimos que es supuestamente que se encuentran ahí los baños del Inca? ¿Por qué? Porque se decía que hasta el siglo XX se podían observar unas edificaciones que no correspondían a la colonia, sino que tenían que ver con las edificaciones de carácter precolombino. Y ese no es el único lugar en donde nosotros podemos observar algunas piedras que no pertenecen a la colonia. Otros de estos hallazgos arqueológicos los encontramos, por ejemplo, en Carón de Led, en el Colegio de los Sagrados Corazones, también en San Francisco, que les invito a conocer cuando terminemos esta penosa cuarentena. Otro atractivo turístico que tiene el barrio del placer es la Cascada de la Chorreba. Esta cascada nace en las laderas del Pichincha y forma la quebrada del dique. Esta quebrada es muy importante para los vecinos del sector, ya que se cuenta que en su juventud ellos pasaban la quebrada para poder llegar al barrio de San Roque. El agua de la cascada desemboca en lo que ahora conocemos como la quebrada de Jerusalén o la quebrada de los gallinazos. El agua que aquí nace desde tiempos coloniales se convirtió en la fuente principal de agua del centro histórico. En el año de 1650 se pidió recoger todo el agua en dos cajones para almacenarla y limpiarla. De estos cajones nacían dos canales, los cuales iban a la plaza de San Francisco y a la plaza de la Independencia, que en ese tiempo se conocía como la plaza central o plaza principal. Esto es un dato muy curioso, ya que el agua en ese tiempo tenía muchos problemas. Uno de ellos era de que se robaban el agua y el otro de que se contaminaba el agua, porque se mezclaba con las aguas hervidas. Estos problemas son recogidos en lo que es el libro del Cabildo de Quito, del que ya hablamos, que recoge todos los documentos, problemas y resoluciones que el Cabildo de Quito tuvo entre los años de 1534 y 1538. Estos tanques construidos para limpiar el agua fueron un antecedente para que en el año de 1913 se instaure la primera planta de saneamiento de agua en el sector del placer. Esta planta contó con el primer desarenador de la ciudad, que servía para separar las hojas y las piedras del agua. Esto lo podemos observar en el Museo del Agua, en el Yaku, que es otro de los atractivos turísticos que tiene el sector. También en el mismo Museo del Agua se encuentran unas fuentes, que antiguamente era el lugar en donde se encontraban los tanques de distribución de líquido vital para el centro histórico. Uno de estos tanques sigue dotando de agua hasta la actualidad, a esa parte de la ciudad de Quito. La planta funciona hasta el año de 1957. El agua que salía de estos sectores también sirvió para algunas actividades económicas. Entre una de estas se encuentran las tradicionales lavanderías. Lavanderías públicas que eran sitios en los que los quiteños se reunían a lavar su ropa a hablar acerca de la vida cotidiana de ellos mismos. También hablamos acerca de las duchas públicas, lugares en donde se tenía que ir, como en las piscinas, a poder bañarse. Imaginémonos en la actualidad tener que ir a estos lugares para poder tomar un baño. Es algo un poco curioso. Estas duchas públicas se encontraban detrás del expenal García Moreno. Para que puedan conocer de mejor manera el Museo del Agua y estos tanques que les comentaba, dejaré en la descripción un viaje virtual por el museo, para que ustedes puedan ver desde la comodidad de su casa este fabuloso museo de la ciudad de Quito. Algunos vecinos del sector también comentan que el nombre del placer lleva porque en el año de 1800 se comenzaron a crear centros de diversión alrededor de este barrio, pero que en el año de 1900 ya se vuelve un barrio residencial. Así que esta teoría no tiene mucha validez. Al convertirse en un barrio residencial aparecen diferentes quintas o lugares de esparcimiento de las élites quiteñas. Una de estas casas y también de que posiblemente deriva el nombre del barrio es la quinta El Placer. Esta quinta se encuentra entre las calles El Placer y Chile. Pasó por diferentes dueños. Comencemos desde la época colonial. En época colonial esta propiedad pertenecía a Manuel de Uriés y Cabero, primer conde de Castilla. Él fue presidente de la Real Audiencia de Quito en el año de 1806 y 1811, años en los cuales se da la revolución de Quito y el primer grito de la independencia. Este conde de Castilla fue el último representante del gobierno español aquí en los territorios de la Real Audiencia de Quito. Después de las independencias, el conde de Castilla es confinado a la Recoleta del Tejar, que se encuentra en el mismo sector del Placer. Posteriormente de ser decomisados las propiedades del conde de Castilla, la propiedad pasa a manos de Felipe Carcelén y Sánchez, el sexto marqués de Solanda y Villarrocha. Él fue un antepasado de la famosa marquesa de Solanda, a la cual se hereda esta posesión. En la época gran colombiana, específicamente en el año de 1826, la propiedad se la vende a Juan José Flores, primer presidente de la República del Ecuador. Del año 1824 a 1827 se manda a realizar cuadros para conmemorar a los héroes de la independencia. El pintor encargado de este trabajo fue Antonio Salas, el cual realizó 12 retratos de los principales representantes de las independencias. Estos cuadros los podemos observar en el archivo Flores de la Universidad Católica de Quito. Ya en la época republicana, en el año de 1830, la casa es refaccionada por José María Sáenz, el cual era hermano de la prócer de la independencia Manuela Sáenz. En el año de 1845 estalla en el Ecuador una revolución, la famosa revolución marxista, que depuso al gobierno de Juan José Flores. Es en ese año donde se decomisan los bienes del expresidente Flores y la casa pasa a formar parte de las propiedades de José Félix Valdivieso y Valdivieso, representante de la aristocracia quiteña. Este personaje, Félix Valdivieso, tuvo mucho que ver con la revolución marxista. Si quieren saber un poco más acerca de esta revolución, les dejaré en la parte superior en una tarjeta, lo que fue la revolución marxista. Pero también él se desempeñó como ministro de Hacienda del gobierno de Manuel Ascasu. Él se convirtió en uno de los mejores ministros de Hacienda que tuvo ese presidente en la época en la cual fue gobernante. También se les dejará un enlace al video acerca de la presidencia de Manuel Ascasu y Mateus. En 1895 la propiedad es adquirida por Carlos Álvarez Gangotén y en esa época tenía un ancho de tres cuadras. Es decir que era muy grande para la época y entre sus patios se podía ver árboles de eucalipto, árboles de roble, de nogal que adornaban los campos de esa quinta. En 1907 el arquitecto Francisco Durine Cáceres es encomendado a refaccionar la casa y por esta razón Carlos Álvarez Gangotén pierde la casa porque las adecuaciones que estaban realizadas eran muy costosas. Ya en el año de 1912 el gobierno de Francisco Andrade Marín adquiere la quinta y la sede al colegio Juan Montalvo, como ya lo hablamos. Actualmente se puede observar sólo una casa perteneciente a Beatriz Miranda y a la familia Huerta Miranda, la cual repartió la propiedad en cinco partes para sus familiares. La casa tiene un estilo neoclásico, es de color amarilla y blanca. Tiene en total 38 habitaciones, las cuales están divididas en cinco apartamentos. Estos apartamentos son de uso privado y son alquilados a personas que están ya fuera de la familia Huerta Miranda. Este barrio es parte de la cotidianidad de la ciudad de Quito. Es por eso que se ha convertido en uno de los barrios tradicionales de la ciudad. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que me comenten acerca de si conocen o si vivieron en este barrio del placer y si es que tienen alguna experiencia en la cascada de la chorrera. Recordándoles que también nos pueden escuchar en plataformas de audio como Anchor, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Breaker. También, si desean más contenido como este, por favor, suscríbase al canal y activen la campana para no perderse un video. Estamos, por supuesto, en Facebook, en la página del Chuyagallardo, donde subiremos contenido extra al tratado en este programa. Muchas gracias.